Pues aquí andamos nosotros sacando huichileras, hormigas que se comen por aquí, no sé si alcancen a ver por aquí Y también este Pipu que nos va a enseñar cómo silbar, a ver Pipu, a ver cómo A ver cómo silbas con las manos ¿Cómo silbas con las manos? A ver ustedes Yo sabía que no lo puedo Ahí va No, Alex ya pude Dale, Chincho Dale, Chincho Tuchi No, ya pude, Alex Las hormiguitas por aquí te van a salir Ya salió un baldo Nada más este Nada más este Andamos en el arroyo ahorita Buscando huichileras ¿Y por dónde sacas el aire? Por aquí anda una, por aquí anda una Hay que una disculpa Antes de ir aplastando murmues Y actualizan объ малos Ya salió un baldo No tomo' Termos de O Un pode Si Ready